Vinci, vamos contigo, atentos, porque sale aquí la carta del 7 de copas. Este 7 de copas te invita a lo que es celebración, es un buen día para celebrar con los tuyos, para invitar a tu pareja, así como que una cena, un almuerzo, algo como que bien rico para hablar de proyectos, de cosas positivas. Mira, tú no puedes estar hablando siempre con tu pareja que el país, que la situación, que la economía. No, señor, hay que ponerse positivo, hay que cambiar ese switch y subir esa rata vibratoria y ponerse positivo, porque lo que ocurre afuera es lo que está pasando en tu mente. Entonces, vamos a tratar de sintonizar la frecuencia adecuada para que los dos, esta pareja, esté próspera, porque este 2 de oro y este as de oro es alianza a través de la pareja. Sale también que superas limitaciones a nivel profesional y sale una buena noticia de un compañero de trabajo que le dan como un ascenso y, por ende, a ti también eso te va a servir, porque eso te va a ayudar para que tú también puedas mover un poquito ese aspecto profesional, activar el conocimiento, el ictalecto y cuidarte el estómago, las vísceras y todo lo que tiene que ver con la parte del colon, porque el colon se puede inflamar en este día. Un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la creatividad. La creatividad te asocia al mundo de las bellas artes, la escritura, la pintura, el dibujo. Es un buen día para cocinar, para activar el mundo culinario. Lo puedes hacer también con ese compañero o compañera sentimental, ¿por qué no? Simplemente es disfrutar la vida, disfrutar tu casa, pero la creatividad es simplemente despertar ese niño interno que habita dentro de ti.